Si te vienen a contar cositas malas A mi me gusta ver con la sabrosura con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura con esa morena Mueve la cintura cuando llega al baile Mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura con esa morena Si te vienen a contar y devorar esa desilusión que dejara seguir Y te juro que creo que no voy a llorar Mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con la sabrosura con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con esa morena Mueve la cintura y a mi me gusta ver con esa morena Oh, señores, desde el tiempo te pido Dicto, activa, manejando, mirarse en la oficina Mi cuerpo nos arreglando, porque si es una llamada Te vas a quedar mirando Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Dime, dime que me quieras a mí Ay, no, 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 no Voy a buscar a otra muchachita A otra muchachita que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraño en mis manos, me muero de ganas Por que me quiera, que no me quiera, que no, 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 no. Soy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad Convénsame, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, después de hacerme labor y hazme crecer Soy harta de mis brazos, mi universo son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos fríen la celeste El frío que votó a ti mes, tu religión es la inecencia Amigo tu alma de quien, para mi el mundo nada cuenta Jamás, jamás vivido amor, que para mi fuera importante Porque solo la flor, y lo mejor, de cada instante Yo fui a pensar en ti, porque era el amor que yo sentía No lo podía olvidar, no lo podía olvidar, era mi vida Nunca más ocurre olvidar, aunque estés lejos de mí Cuando yo laoma de paz y de ocho, recuerdo este momento Que quiero mucho más De la palma lo arranco yo, que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo El conejo es el tamboré Camarada de corazón El conejo es el tamboré Camarada de corazón Las he pasado al lado de una dama Podríamos morir en la escantina Y nunca nos daríamos olvidarla Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Ella tiene ojos tristes Herido su corazón Ese hombre de pelo blanco Su mirada es un puro amor Siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Lo quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que me sufran ya lograrán Y hoy el cielo lleno que te digo Árbol que no ha sucedido No se interesa jamás Un cielo lleno de nubes Un cielo lleno de nubes No deja pasar Pasar esta grande luz Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Me estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Me dijo Me dijo Le sufrido compañero Inuable y rechazo Ya me va a ser la Y le dije que nosotros Inferente Hablamos de lo mal que nos pagaron Como el pueblo a mi viejo Y sus tantas Mabel de oscuras Se me olvidó Yo soy En su rostro Sus amanejas Y transformó su sonrisa Ya estoy como un piñón Un nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más cariño Quieres ser mi siempre así Que tiempo pasará Tan desesperadamente El tiempo pasará Un año es un siglo y yo Volveré El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fue el primero La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño de la hermana mía Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Deja en mi casa por vivir feliz contigo Mi sol se me ha perdido Y no lo puedo encontrar Pero un beso si lo tengo Si quieres al momento Te lo puedo regresar Tengo celos de todos los que a ti Te miran pasar caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita Bonita, bonita Como ya no hay nadie No hay nadie